En el chamuyo hoy, a ver si me acuerdo Yo adivino el palpadeo de las luces que lo dejó Almarca con mi recorso Sol a ti para calumbrar con su palito reflejo Con una sola de dolor La glacia que lo dice el regreso Siempre se vuelve a mi primer amor La tierra calle, todo verde conmigo Tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el dolor, final de la sartreja Que con indiferencia hoy me voy a volver ¡Volver! 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 La nieve, el tiempo, plantiado el cielo ¡Volver! 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 Tengo miedo de encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que con cara de recuerdo que encadena mi soledad. Pero el viaje no te oye, tanto que en fracas no te tiene su alma. Si ahora que no olvido que todo me cruce, haya matado mi bienvención. Cuando la conmigo tan generosa humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver a ellos, voy a hacer que no quitar la nieve del tiempo, la que aluciné. Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin. Que de que año ni nada, de que quita ni nada, el rato en la zona de luz que se toma. Y con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Que hoy llora otra vez, a todos los recuerdo. Que hoy llora otra vez, a todos los recuerdo. Que hoy llora otra vez. Bueno, arriba muchas gracias. Vinimos a colaborar. Hay otro conjunto que están esperando ahí. Nos vamos con una que pasea por todos los barrios. Un saludo a la Catarina por ahí, que anda por ahí. Y bueno, mira Martín Ambrosio. Un sobrino. Que vino a dar una mala por querer. Dentro de los muchachos que tenemos gripados, están platiciendo. Y bueno, mira, ¿quién estaba? ¿Quién estaba, chiquitín? Sobrino. Así que bueno, gracias Martín. Y bueno, un abrazo para la Catarina. Y nos vamos con la canción de los barrios de la Rina de la Teca. Vamos arriba y a seguir colaborando. Y la Catarina que nos olvide que... ¿Quién? Que está tránsito. Martín. Y en la barriada sin mí. Bueno. Un para el dulce, los tiempos de la tí. Que no vayan, no van a surgir. Música ¡Escol burnoutarle más allá! Es un par mahdoll videos. Es amable, no van a surgir. Para el motor. Que no es un paraderlichen formbros. Por favor. Se li чем con la entrega. Y vamos en cualquier municipio. En cada dos días, en el nuevo país, entronamos en cada partido, con el brazo de brazos, a ponerse feliz, llegaremos al sábado conmigo. ¡Gracias! 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 Gracias, les recuerdo, siguen a la venta, gracias muchachos, siguen a la venta, lo que son las pisetas a 200 pesitos, gracias querido, 200 pesitos las pisetas, tenemos chorizos, 80 pesos, hamburguesas, 80 pesos, y me falta algo, me falta algo, los panchos creo que eran que me faltan, bueno, está toda la venta ahí para seguir colaborando, para seguir ayudando.